La mano izquierda va a ir del Do 3 al Do 4 con un Sol intermedio. Do Sol, Do Sol, Do Sol, Do Sol. Entonces, Do 3, 1, 2, 3. Do 3 y el Do 4 con un Sol intermedio. Entonces va a ser Do Sol, Do Sol. Ahí hice los primeros dos tiempos. Do Sol, Do Sol. Eso se hace dos veces. Do Sol, Do Sol, Do Sol, Do Sol. Tiempo 1 y tiempo 2. Tiempo 3 y tiempo 4. Los dedos que estoy usando son el 5, el 2 y el 1. Son las notas que juegan. Entonces, 5, 2, 1, 2. 5, 2, 1, 2. Y los tiempos son estos números de aquí. El 1 y su mitad. El 2 y su mitad. El 3 y su mitad. El 4 y su mitad.